Con minúsculas se escriben son de hielo y se derriten esas conferencias Yermas donde se trata la paspa, pagayos que repiten sus errores no dimiten Y permiten que fracase la palabra una vez más, que las balas justifiquen y que las palmas repiquen Resuene otro aplauso de la industria militar Millones de ojos tenemos aunque nos callemos El día que menos lo esperes nos levantaremos Mi vida vale porque es una vida Tu vida no vale más que la mía Romper corazones, dividir familias Mandar al recuerdo a personas queridas Y las lágrimas vuelven a caer Con mayúsculas se escribe el nombre de los que resisten mil y una provocaciones Del odio interracial, mil mentiras escupiste, mil malos nos vendiste Pa' poder desarrollar tu programa nuclear No eliminarás el quiste de un enemigo invisible Los gigantes son molinos, nunca lo comprenderás Hijo de solitario enloquecido Encerrado en tu despacho Y sin amigos Mi vida vale porque es una vida Tu vida no vale más que la mía Romper corazones, dividir familias Mandar al recuerdo a personas queridas No me creo que tu almohada duerma tranquila Tus ojos compitan odio e hipocresía Has echado a las palomas de tu patio Has cambiado por completo el decorado Y las lágrimas vuelven a caer A la cama la sonriste gota de agua Te pusiste pa' avisar entre los chacos de las años de rama Un mejor de los árbites pa' los cuerdos que trajiste Colegas de los buitres que en tu patio no volar Bebiendo de las lágrimas patriotas De la venganza pastada Con almas rotas Mi vida vale porque es una vida Tu vida no vale más que la mía Romper corazones, dividir familias Mandar al recuerdo a personas queridas Y las lágrimas vuelven a caer Palomarías ¡Ay, paloma! ¡Guay a mí! ¡Ay, paloma! ¡Ay, paloma!